¿Qué es lo que mami? Camelú, papi ¿Qué es lo que mami? Camelú, papi ¿Qué es lo que mami? Camelú, papi ¿Cuál te hace de qué es lo que tú dices? Tú sabes, no te hará ¿Cuál te hace de qué es lo que tú dices? Tú sabes, no te hará ¿Cuál te hace de qué es lo que tú dices? Tú sabes, no te hará ¿Cuál te hace de qué es lo que tú dices? Tú sabes, no te hará Oye, shorty, vamos a un coro Tato, mete mano Oye shorty, vamos a un coro Tato, te mando Oye shorty, vamos a un coro Tato, mete mano Oye shorty, vamos a un coro Tato, mete mano Ven conmigo amor Pa' llevarte un sitio That you've never been to before Para Santo Domingo Amaja favorito, baby, la esclavo Cuando estoy contigo, eres mi latino Oh, 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 oh Eres mi latino Oh, 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 oh Mami deja de llevar por mí Cuando suena el b Demasiado de muchos días de aquí Dime, dime, ¿quién es? Por encima de los cien yo voy We do it again Come, follow me, follow me Cuando suena el base Yo la llevo en helicotero pa' Space Yo no bebo tampoco, le meto el hate, pero te pongo la cuarenta en la face, oh, suena y corra a mí, déjame llevarte donde nunca nadie te ha llevado antes, donde pueda resaltar bajo las estrellas, mientras tú y yo bailamos al ritmo, 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 al ritmo. Me ha llevado a un sitio that you've never been to before, oh, 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 para Santo Domingo, oh, 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 I'm a popo rico, baby, last Ramón, oh, oh, cuando estoy contigo eres mi lajitor, oh, oh, oh. Vamos, mi amigo, vamos a Colombia, vamos a España, oh, 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 vamos. Desacatate Nervous, can't handle it Desacatate Y si te bailo y me meneo Desacatate Let's go, make it happen Desacatate Let's go, make it happen Mami, déjame llevarte donde nunca nadie te ha llevado antes, donde pueda resaltar bajo las estrellas, mientras tú y yo bailamos al ritmo, al ritmo, al ritmo, al ritmo, al ritmo. Al ritmo, al ritmo, al ritmo, al ritmo. Vamos a Sudamerica, Centroamérica, Oh, 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 oh. Ending, girl.